La noble acción de un niño de 12 años conmovió hasta las lágrimas a los habitantes de la ciudad de Warren, en Michigan, Estados Unidos, luego de que su mejor amigo falleciera. Un niño de 11 años llamado Kaleb Klaquak llegó a Warren luego de que sus padres se divorciaran, por lo que quedó a cargo de su madre, con quien se mudó a un vecindario de la mencionada ciudad, y por lo tanto, a una nueva escuela. Fue ahí donde conoció a Kenneth Kahn. J. Grose, un niño con el que inmediatamente comenzó a llevarse bien, ya que compartían muchas cosas como el gusto por pintar y por los videojuegos. F. Sin embargo, las cosas se pusieron todavía más complicadas en su vida, pues un año después su amigo Kenneth falleció a causa de la leucemia. Según se informó en distintos medios, sufrió una insuficiencia cardíaca congestiva a causa de la fatal enfermedad. F. Kaleb Klaquak se enteró después de que la madre de Kenneth la estaba pasando realmente mal, pues además de haber perdido a su querido hijo, no tenía dinero suficiente para pagar una lápida para la tumba. F. Cuando supo de ello, decidió ayudarle haciendo trabajos ocasionales como recolectar botellas de plástico para cambiarlas por algo de dinero en los depósitos de reciclaje. F. Asimismo, creó una cuenta de PayPal con el fin de recibir donaciones al informar a la gente del caso de su amigo, con la meta de juntar 2.500 dólares. F. Cuando complite el dinero, Kaleb aseguró que será para el gasto de la mamá de K. J. Adoro a la señora La Sondra, me entristeció que no pudiera pagarlo. F. Quería que la gente pudiera encontrar la tumba de K. J. cuando fueran a verlo. F. Por su parte, La Sondra Singleton, madre de Kenneth, agradeció la ayuda del niño y se mostró muy emocionada, pues además de trabajar de más para juntar para la lápida, tiene otros cinco hijos y cuida a su madre con Alzheimer. F. Con información de la región y el debate fotos tomadas de la crónica y la región anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.